Y por regreso de Bruna en lugar de Mauricio Martínez, después el mismo equipo. Una decisión difícil, Leo, para vos, teniendo en cuenta el partido que jugó Martínez y lo que significa Bruna para ustedes. Una decisión técnica y es el respeto también, él venía jugando, entonces hablamos mucho en la pretemporada. Y va a andar bien, toda la confianza para Nico, Mauri hizo un buen partido y sirven todos. Tenemos una seguidilla, en una semana va a haber tres partidos, así que vamos a necesitar a todos. Después de lo que fue la primera victoria y el buen partido que tuvo Unión, ¿se encuentran confiados en lo que va a ser esta prueba como local, tu primera prueba como local? No, confiados no, con confianza. Confiado es peligroso porque crees que ya está todo y esto recién arranca. Con mucha confianza en todo el trabajo que estamos haciendo y en cómo está el grupo y en enfrentar a Sarmiento. Hablamos mucho estos días de Sarmiento, vimos materiales, un equipo de mucha experiencia y va a haber que trabajar el partido. Un partido duro, paciencia, vamos a tener que tener mucha, no enloquecernos si podemos golpear de entrada y si no a lo largo de los 90. ¿Qué es lo mejor que tiene este grupo? La idea es que es un grupo bueno y la idea es que sea un buen grupo el día de mañana, quiere decir que un buen grupo logra objetivos. Entonces creo que la predisposición está buena, nos entendieron, el ida y vuelta de entrada fue bueno, todos entienden que son importantes, los atendemos a todos por igual y están con muchas ganas. Me parece que lo mejor es eso, tienen ganas de revertir y buscar una buena imagen para la segunda rueda. Con respecto al tema Bruna que mencionamos anteriormente y uno por ahí que lo viene, se analiza desde varios aspectos y sabiendo que es un tipo que no tiene misterios. Hoy pasa también porque tal vez, como pasa en cualquier equipo, hay jugadores que son titulares y jugadores que son suplentes. ¿Vas a ver que te puedan rendir igual o mejor que el titular? Yo soy técnico y elegí, entiendo que Bruna es importante en este esquema y lo pongo, me gustan sus condiciones. No lo pongo yo porque dicen que es capitán, lo pongo porque a mí me gusta como juega él, así que estoy convencido de eso y va a andar bien, no hay ningún misterio. Muy conforme con lo de Mauri, el trabajo de Mauri, es un pibe joven también que tiene mucho que aprender. Leo, un campeonato tan largo como el de la B Nacional entrega muchas sorpresas y también hace que los técnicos tengan que recurrir permanentemente al resto de los jugadores de los 11 titulares que elige habitualmente. ¿Cómo tenés esa competencia y esos jugadores que sabés que en algún momento vas a tener que utilizar? Bien, lo estamos manejando muy bien nosotros, afuera hay gente importante como el Chapa que le toca no estar. Ayer ustedes no vieron, hicimos un entrenamiento después con una variante donde jugó Zapata por las dudas que puede darse dentro del partido. Y el Chapa a lo mejor no está en este partido y tiene que estar el viernes a la noche. Entonces los tenemos motivados a todos, nada que ver con el primer partido. El rival es totalmente distinto, muchos oficios, juegan bien, ellos tienen un esquema 4-3 o 4-5-1 o 4-3-3 como quiera, pero hicieron goles los volantes entre Canuto y Ramiro López hicieron tres goles, que es mucho que hagan goles los volantes. Entonces tomamos precauciones, pero nosotros los vamos a atacar en todo momento, buscando la trampa, buscando presionarlos, hacer pelota parada, distraer, todo. Todo lo que está en el menú del fútbol estamos tratando de hacerlo. ¿Querés que tu equipo sea como un boxeador para que busque la táctica para pegar y acomodarse, pegar y acomodarse? Y sí, golpear, yo creo que a mí me gusta. El otro día fuimos muy prácticos, un equipo contundente que pegó tres piñas y cerró el partido. Este es otro rival que te va a atacar, tiene buenos jugadores, tiene altura, pero eso no nos modifica, son todos difíciles. Lo importante es que Unión esté bien, el equipo, y nosotros nos sentimos que estamos bien. No creemos, no sentimos que estamos bien, entonces nos sentimos importantes y tenemos que hacer un buen partido, demostrar, si creemos que somos mejores, demostrar el lunes en los 90 minutos. Leo, recién decías, estamos con confianza y no confiados, que son cosas distintas. Están obligados también, ¿cómo se maneja esto? Y bueno, hoy estuvimos hablando de tener paciencia. Cuando uno habla de paciencia no es ser paciente y ver qué hacen los demás. Tener paciencia es buscar lo que nosotros sabemos hacer bien, presionar, y somos muy verticales. Es un equipo que sale rápido y puede pasar minutos y no haces el gol. Ojalá que no nos toque estar abajo, puede pasar también. No hay que enloquecerse, no tenemos que jugar al ritmo de la gente, la gente está entusiasmada. Y la gente a los 10 minutos, 15, va a querer ver a Unión ganando. Ojalá se pueda dar, pero si no, paciencia, gastar el partido, trabajarlo. Estamos bien físicamente, entonces en algún momento nosotros tenemos para ganarlo y vamos a tener las chances. Desde la pretemporada venís hablando de esta palabra. Y venís hablando tal vez una, dos o tres veces por semana con los jugadores de este tema. ¿Eso pasa porque todavía al plantel lo notás que es un grupo, más allá de los que entran, porque es un grupo que tiene mucha ansiedad? Sí. Ayer lo escuché, Almeida habló, y muy parecido también tocó el tema de la paciencia. Ellos ganaron todos los partidos en el segundo tiempo prácticamente, de la primera rueda y el otro día, sin enloquecerse. Cuando hay buenos jugadores y hay buen trabajo que respalda, me parece que hay que saber esperar y dar el zarpazo justo. El grupo está bien, es un grupo nuevo porque han venido tres jugadores, pero se acomodaron rápido. Y está ansioso. Vos cuando estás apurado, estás en un pozo, querés salir rápido, pero a los saltos no salís, tenés que ir trepando despacito. Entonces nosotros, el peor error nuestro sería estar apurado y querer salir ya. Nosotros estamos en una distancia expectante donde tenemos que esperar que tropiece alguno y sumar todos los puntos que podamos. Esto de la paciencia lo consiguen los grupos maduros, digamos, los jugadores que... ¿Sentís que lo tenés a eso hoy? Sí, sí. Hoy hablé, nosotros no es un equipo que son pibes. Tenemos un mix de edad, algunos de arriba de 30, 27, 22, 24. Y nosotros no somos tan pibes. Estamos en una etapa de madurar y estar muy bien anímicamente. Los veo muy comprometidos. Están muy comprometidos con la causa y el resultado te va a ir dando credibilidad, ¿no? Estaría bueno ganar. Yo creo que nos jugamos muchas cosas el lunes sumando tres puntos con Sarmiento. ¿Te vas a reencontrar con la gente en el 15 de abril, el próximo lunes? ¿Alguna sensación especial? Ah, bien. Ya en la calle yo me doy cuenta que está todo muy entusiasmado. Todo el que te ve dice el lunes estamos todos ahí. Ojalá que sea una etapa nueva y nada, bien. Voy a estar feliz, muy calmo, como siempre, disfrutando el partido. Ojalá que tenga que hablar poco porque quiere decir que están haciendo las cosas bien. Pero que vengan, los necesitamos a todos. El lunes los necesitamos a todos. Gracias.